Amigos de NacionDeportiva.com nos encontramos en los entrenamientos del conjunto dominicano rumbo a España 2014, el mundial de baloncesto. Junto a nosotros Eulis Baez. Eulis, en esta ocasión ya el conjunto termina sus prácticas en República Dominicana, van rumbo a Bahamas y después de ir a Nueva York. Y ya con el fin de llegar el 30 de agosto para el mundial en España. ¿Cómo te sientes hermano de representar a tu tierra? Muy bien, muy bien, con mucho orgullo como siempre. Y bueno, con ánimo de que las cosas salgan bien y de seguir trabajando para mejorar como equipo. Y ahí hace un buen papel. ¿Cómo te ha visto a los muchachos? Bien, están todos y todos se ven bien en forma. Ahora hay que esperar a que Francisco y a Michael terminen ya de recuperarse de sus molestias porque hemos estado entrenando muy fuerte. Y bueno, yo creo que ahora lo que hay es mucho ánimo como siempre al principio. Y lo que hay que seguir en esa línea y mantenerlo hasta que se acabe el torneo. Orlando Antiguo, en esta ocasión dirigiendo el conjunto rumbo al mundial. Algo histórico, más de 30 años sin ir a dicho torneo. ¿Qué se siente para ustedes ser dirigidos por un dirigente de tanta calidad? Muy bien, Orlando ya lleva tiempo con nosotros, está el tiempo de Calipari. Y nosotros estamos muy familiarizados con él. Y bueno, él nos trata bien, sabe cómo llevarnos a todito. Y la verdad que nosotros estamos muy contentos con él. A nosotros lo que él se implica como si fuera uno de nosotros, o sea, en grupo. Como si fuera un jugador más. Y eso a nosotros nos da mucho ánimo porque nos da la confianza de poder aportar lo que es para el equipo también. Juegas en España, ir a España, pero ya representando tu tierra. ¿Qué significa para ti como jugador? Bueno, yo lo que voy a ir para que ellos vean que nosotros aquí en mi isla también hay talento, que nada más no soy yo. Porque ellos ahora mismo lo único que conocen es a mí. Conocieron a Chiviria, a Chiviria en su tiempo. Pero bueno, yo quiero que ellos también vengan, que nosotros tenemos talento aquí en la isla. Y que bueno, que también le abren la puerta a uno de los jugadores de aquí, de Dominicana. Que la verdad que jugué en España es un sitio bonito donde tú puedes durar un año entero jugando y compitiendo, concentrándote en lo que es el juego. ¿En qué porcentaje te encuentras ahora mismo? Diría que con 85. Me siento muy bien, me siento muy bien. Cuando empecé estaba en cero. Y la verdad que ahora me siento muy bien. La semana que fui a Matampa, la verdad que me ayudó mucho. Y ya físicamente me siento mucho mejor. Me acuerdo que vine aquí a jugar, nos fue a Mataricio y no podía correr ni de cancha a cancha. Pero bueno, ya eso pasó. Ya la carrera empezó otra vez. Gracias, Bolí.